Estamos en otra aventura más, hoy subiendo al volcán Acatenango, estamos empezando, venimos con un grupo bastante grande ¡Suscríbete al canal! Estoy muy cansado, creo que la hora en que empezamos a subir no nos ayuda mucho, pero se está disfrutando el paseo, toda la vista que ya estamos teniendo Y es que nos falta todavía, vamos con muchas ganas y energía hasta hoy Estamos llegando ya casi a la última parte del ascenso Hasta vamos a llegar a un bosque bastante peculiar de acá del volcán Acatenango Ustedes van a ver cómo están los árboles debido a que las termitas han hecho un trabajo bastante, han hecho mucho trabajo por este lugar Después de eso todavía nos queda una media hora de camino para donde va a estar el campamento Y pues ahí vamos a estar viendo el volcán de fuego en plena actividad ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando ya casi a la parte final Bueno, a la parte final para llegar al campamento, ¿verdad? Estamos tal vez a unos 15 minutos Estoy tratando de ir a un paso bastante bueno, ¿verdad? Los compañeros vienen algo lejos Pero la idea es alcanzar el punto donde está el mirador En el cual pues vamos a ver el atardecer Ya que hasta el momento son las 5 de la tarde Empezamos a ascender a las 2 y media de la tarde Entonces creo que el paso ha sido bastante bueno Y la vista de verdad que es impresionante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Café! ¡Café! ¡Los miembros que es café de verdad! ¿Qué tiendes en el espazo? ¡Es cubo! ¡Café! Parece café peo Y, por eso, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.